Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regrese, seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece y aceptar que otra te ve si no estaba en el libreto, baby A veces tú me voy a olvidarte, porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate, la luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte, porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate, la luna no sale si no te vuelvo a ver Yo sé que estoy bajo el efecto, correcto, pero para olvidarte eres el único pretexto Por supuesto, yo soy un hombre con cien mil defectos, pero mal o bien te cogí afecto Y acepto que no fui lo mejor para ti, pero desde que te vi en tus ojos me perdí Te lo prometí, yo contigo fui lo que nunca fui Los ojitos rojos son por llorarte y no por el weep A veces tú me voy a olvidarte, porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate, la luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte, porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate, la luna no sale si no te vuelvo a ver Te amo para no saber y pa' desaparecer de la realidad y así matar tu ausencia Tengo que reconocer, por dentro me destrocé Ahora sé lo que es vivir en abstinencia yo Le di mi amor, pero usted no lo valoro Y aún así te extraño y no sé Si este tiempo fue en vano Y el alcohol me dibujó tu mano agarrando mi mano Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece Y aceptar que otra te ves se no estaba en el libreto, baby A veces tomo pa' olvidarte, porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate, la luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte, porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate, la luna no sale si no te vuelvo a ver Yo creo que nada, la soledad ganó el Schedule A la industria y a la vía Ya tu nene, que ahí ten ¡Oh! 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 Debezniar la vida, ¡oh! ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.